Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a las noticias de hoy. Las primarias republicanas de 2024 están cada vez más cerca y las encuestas de Carolina del Sur han revelado una sorpresa. La exgobernadora Nikki Haley está compitiendo codo a codo con el gobernador Juan de Sández por el segundo lugar, con un apoyo del 18% y 20% respectivamente. Según una encuesta de la Universidad de Windsor, ambos siguen detrás del expresidente Donald Trump, quien lidera las primarias con un 41%. Si bien DeSantis ha sido visto como la única alternativa a Trump en las encuestas nacionales, el empate estadístico entre Haley y DeSantis podría ser un cortafuegos para Haley cuando llegue la votación. La verdadera historia aquí es que Haley y DeSantis están en un empate estadístico en lo que podría ser un cortafuegos para Haley cuando llegue la votación, dijo Scott Huffman, director de la encuesta. Haley, quien fue gobernadora del estado de Palmetto de 2011 a 2017, mantiene una aprobación del 73% y una calificación desfavorable del 14% entre los republicanos, con una calificación favorable del 53% y muy o algo desfavorable del 30% entre los votantes generales. Según la encuesta, Trump tiene una opinión favorable del 74% y una opinión desfavorable del 17% de los republicanos, con una calificación favorable del 43% y una opinión desfavorable del 48% entre los votantes de las elecciones generales, según la encuesta. DeSantis ha sido ampliamente catalogado como el retador en segundo lugar de Trump, y la campaña de Haley ha tratado de demostrar que ella es la mejor alternativa a Trump. Otros republicanos en el campo o considerando una carrera se quedaron atrás de los tres primeros. El senador Temsgard, RSC, quien acaba de lanzar un comité exploratorio presidencial, obtuvo un 7% de apoyo, mientras que el exvicepresidente McPance obtuvo un 5%, el exsecretario de Estado McPampeo un 2% y el gobernador Chris Zanunu, RHN, 1%. La presidenta del Comité Nacional Republicano ha advertido que deben vencer a Joe Biden, y con estas encuestas tan reñidas, queda claro que la carrera por la candidatura republicana en 2024 será muy interesante de seguir. Manténganse informados aquí en nuestro canal de noticias, déjenos sus comentarios abajo y no olviden compartir este video para que más personas se unan a la conversación. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.